Aleluya, aleluya, dale la gloria a Dios, todos, todos, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor Jesús, amén, todos digan amén Señor Jesús, saluda a todos los presentes y a los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén, también reciban los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha, amén, aleluya, aquí estamos en este tercer día de campaña por aniversario de la Iglesia Pentecostal Acosecha, gloria al Señor, hoy estamos 14 de julio del año 2024, amén, aleluya, aquí estamos por la misericordia de Dios para seguir predicando la palabra del Señor y mostrando las señales porque el Evangelio tiene señales, amén, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Job, capítulo 24, gloria al Señor, versículo 15, aleluya, un solo versículo vamos a leer, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios, que Dios, abra su Biblia, gloria al Señor, en el libro de Job, que le dije capítulo 24, verdad, versículo 15, abra su Biblia, aleluya, para escudriñar un momento la palabra del Dios Altísimo, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más de Él, amén, aleluyas. ¿Cuántos tenemos la cita bíblica? Aunque todavía están buscando, antes del libro de Salmos está Job, amén. Salmos, antes de Salmos está el libro de Job, capítulo 24, versículo 15, hay que aprender a manejar la espada, ya, aleluya. Y el que no tiene Biblia, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el que no tiene Biblia? Va a oír, amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre quien habla en vosotros, amén. ¿Usted cree esa palabra o no? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Job, capítulo 24, versículo 15, escuche. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, amén. Repito, el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Levante su mano. Vamos ahora, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Aleluya, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Señor, perdona mis pecados, mis ofensas, perdona mis iniquidades, mis maldades. Límpianos, cuerpo, alma y espíritu, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Aleluya, esta palabra es viva y eficaz. Confirma, la Padre, reprende a los demonios, reprende todo espíritu de falso profeta, todo espíritu de confusión, todo espíritu del diablo teatro techo fuera. Sal, demonio, salga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Aleluya. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? Levante su mano. Hemos venido a alimentar el alma. Amén. Aleluya. Porque está escrito que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la boca de Dios? Ahí en su santa Biblia. En la palabra de Dios. Amén. Ahí está lo que Dios quiere hablarnos. Porque Dios nos habla, ¿sí o no? Dios habla muchas veces si no entendemos. Dios habla por sueños, por visiones. Amén. Y el hombre no entiende. A veces Dios nos está hablando. Dios le va a hablar a través de esta palabra. Gloria al Señor. Y si estamos medio estorcidos, hay que enderezarnos. Porque a veces nos podemos salir del camino. El que esté firme, mire que no caiga. Amén. Cuando practicas pecado, ese enemigo te oferta pecado, te tienta. Y si le das lugar al diablo, entonces te devora tu alma. Gloria al Señor. Señor, a su nombre. Amén. Amén. Y nosotros como cristianos no debemos buscar el pecado. Amén. Lamentablemente a veces hay miembros que buscan el pecado. Aleluya. Ya vamos a hablar de dos miembros que han quedado disciplinados. Amén. Por buscar el pecado. Por buscar el adulterio. Amén. Amén. Justo este mes de julio estamos ayunando contra el adulterio y la fornicación. ¿Verdad? Porque ese demonio de adulterio, de fornicación, muchas veces se mete. El adulterio destruye hogares. El adulterio te trae consecuencias. El adulterio te mata el alma. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. No busque adulterio. No busque fornicación. Busca a Cristo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y llámele en tanto que Él está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus malos pensamientos. Y vuélvase de todo corazón a Jehová. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. En la ley, el adulterio se castigaba con la muerte física. ¿Verdad? En San Juan capítulo 8, vamos a ver un caso acá. Cómo encuentran a una mujer en pleno acto de adulterio. Y trataron de aplicarle la ley. Porque en la ley, al adultero, a la adúltera, lo apedreaban. Gloria al Señor. Señor, dice San Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a Él. Y sentado a Él, les enseñaba. ¿Está así en su Biblia o no? ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? Jesús, el Evangelio, la Palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Estos fariseos, aleluya, estos escribas habían estado, ¿cómo se dice la palabra? Ahora, pues, cesteando a esta mujer, gloria al Señor, que sabían que estaba en adulterio. Amén. Y la habían encontrado en pleno acto de adulterio. Y le dijeron, maestro, y la pusieron ahí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, ¿qué dice? Apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Aleluya. En la ley, Moisés, ¿qué dijo? Apedreen a esas mujeres, mátenlas. Gloria al Señor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Gloria al Señor. ¿Lo trajeron para qué? A la mujer la trajeron ahí, para tentarlo al Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? Maestro, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gloria al Señor. ¿Sabia respuesta, sí o no? Porque el Señor no vino para abrogar la ley, no vino para que no se cumpla la ley. Amén. Y los judíos, los escribas, fariseos, le hicieron esa pregunta para tentarle, a ver qué dice. Todavía, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿Tú pues qué dices? Moisés mandó a pedriarla por si acaso, ¿eh? Aleluya. Y el Señor le da esa sabia respuesta. El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Aleluya. A su nombre. Jesucristo sí pudo arrojar la piedra, porque él estaba libre de pecado, ¿no? Jesucristo pudo agarrar piedras y matarla a esa mujer, pero Cristo no vino para condenar al mundo. Cristo vino para salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga la vida eterna. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aleluya. La conciencia. Porque cada uno sabe lo que practica, ¿sí o no? Cada uno sabe lo que piensa. Cuidado con los pensamientos. El adulterio no solamente es el contacto físico de un hombre casado con una mujer o de una mujer casada con otro hombre, sino también son los pensamientos. El hombre que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Y eso es lo que no saben algunos aleluyas acá. Por acá hay un tal Cochachín. Amén. Aleluya. Que tenía esos pensamientos, lo confesó de adulterio con una mujer casada. Amén. Se da cuenta. Y no conoce. Es que no lee la Biblia. Ahí dice la palabra de Dios en San Mateo. Abra su Biblia. Capítulo 6. Gloria al Señor. Y están escandalizando el Evangelio por ese lugar de Cerro Rocoso. Y vamos a hablar los nombres. Amén. Porque están escandalizando el Evangelio. Y la gente dice, mira eso de la iglesia de la cosecha, mira cómo anda. Mira ese hombre casado está con esa mujer de allá que está casada. Aleluya. A su nombre. Eso no se permite en la iglesia pentecostal a cosecha. Aquí no acariciamos el pecado. San Mateo capítulo 5, versículo 27. Jesús y el adulterio. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Ha escuchado o no? Que dice el Señor, no cometerás adulterio. Pero yo digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta persona que estamos hablando no lee la Biblia, no la conoce. No sabe que solamente por mirarla y desearla a una mujer, ya está adulterando. No solamente es el contacto físico. Aleluya. A su nombre. Busque el pecado, busque el adulterio. Sale a trabajar de mañana. Aleluya. Y le espera a la mujer casada, que es miembra también de esta iglesia. Y la espera. ¿Para qué le espera? ¿Y sabe lo que me dice? Pastor, él es casado. Pastor, quiero casarme con la hermana. Aleluya. Oye, tú no sabes ni lo que estás hablando. Tú eres casado. Aleluya. ¿Se da cuenta o no? Algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Aleluya. A su nombre. Ahora, la mujer que la recoge ahí en la moto, es una miembra de esta iglesia, una mujer casada. Pero una mujer casada que no obedece a su marido, que no obedece al pastor. El pastor, la vez pasada le dijo, sigue a tu marido. Su marido ya no está aquí, está en Cajamarca. Y el pastor le dijo, sigue a tu marido. Anda con tu marido. ¿Qué haces sola aquí? Está viviendo sola en ese lugar. Aleluya. Y primeramente, no obedece al pastor. Y la Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. Y la Biblia dice que la mujer esté sujeta a su marido. La mujer se casa con su esposo, no para que viva uno por acá y el otro por allá. Si se casan es para vivir juntos. Ya no son dos, son una sola carne. ¿Está entendiendo o no? Pero esta persona, en vez de obedecer al pastor, se queda por acá. Y ahí comienzan los malos comentarios. Los malos comentarios. Esta persona, con esta persona, los ven por allá y hablan, están adulterando. Porque la gente habla y escandalizan el Evangelio. Aleluya. Su nombre. Esta hermana que va a quedar suspendida se llama Suraya Gladys Cosme Gilio. Amén. Va a quedar suspendida. Y Alberto Solano Cochachín Atanasio. También va a quedar suspendido. Hasta que se arrepientan. Amén. Hasta que se arrepientan. Porque están escandalizando el Evangelio por ese lugar de Cerro Rocoso. La gente murmura. Llega a los oídos de la esposa de Cochachín. Tu marido anda con una mujer en la mototaxi. La lleva y la trae. ¿Quién es esa mujer? La miembra de la iglesia también. Esa mujer que tiene su marido y no está con él. ¿Qué hace por acá sola? Aleluya. ¿Qué está buscando? Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. ¿Oíste es que fue dicho no cometerás adulterio? Y recuérdelo. No cometas adulterio. Usted es un hermano casado. Una hermana casada. El Señor te dice no cometas adulterio. Porque el adulterio te condena el alma. Los adulteros no entran al reino de los cielos. Y el adulterio no solamente es que se una, sino cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ha escuchado o no? En Job capítulo 24, versículo 15 dice, El ojo del adultero está guardando la noche. Aleluya. Diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. Así es el proceder del adultero, ¿no? El adultero busca la noche, la madrugada. No me ve nadie. No te ve nadie. El de arriba, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, te está mirando. Está mirando tu pecado. Está mirando tu corazón. Está mirando tus pensamientos. Aleluya. Y el hombre dice, el ojo del adultero está guardando la noche. Diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. Aleluya. ¿Qué más? En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. ¿Quién es la luz? El Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que adultera no conoce la luz. No conoce a Cristo. Aleluya. Y el que adultera es falto de entendimiento. Ya vamos a leer. El que practica adulterio es falto de entendimiento. Abra su Biblia. Proverbios, capítulo 6. Vamos escudriñando por acá algunos pasajes. Amén. Y Dios nos ayude y nos guarde del adulterio. Nos guarde de la fornicación. Proverbios, capítulo 6. Versículo 32. Si es posible ahí, subraya, medítelo. Dice, Proverbios 6, 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Aleluya. ¿Ha escuchado o no? ¿Y qué le parece si leemos desde el versículo 20? De Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Amonestación contra el adulterio. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Englázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Ha escuchado o no? ¿Qué más? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Aleluya. Que sabia la palabra de Dios, ¿sí o no? No codices su hermosura en tu corazón. No la desees porque estás adulterando. Ni ella te prenda con sus ojos. Aleluya. Porque el proceder de la mujer adúltera es, come, limpia la boca y dice, no he hecho maldad. Aleluya. Seguimos. En el versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Subraya eso. Usted que es varón. ¿Qué dice? Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Cuidado con el alma. Cuidado con el adulterio. Amén. Cuidemos nuestra alma. Luego dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Escuche. ¿Qué más? No tienen en poco ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Ha escuchado o no? Un poquito más. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Aleluya. ¿Está escuchando? ¿Cuántos oyeron? Diga gloria a Dios. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Diga la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Aleluya. Ese está en Proverbios capítulo 7, en el versículo 1 en adelante. Amén. A su nombre. Amén. Guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Amén. Eso hay que buscar sabiduría, inteligencia, entendimiento. El que practica la palabra de Dios, el Señor le da entendimiento. Está en la Biblia, ¿quiere leerlo o no? Queremos entendimiento, ¿cuántos queremos entendimiento? Levante la mano. Queremos sabiduría, ¿sí o no? Porque por falta de sabiduría cometemos errores, cometemos torpezas. Pero, ¿qué debemos de hacer? Salmos, capítulo, a ver, vamos a ver si lo encontramos. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver acá. Gloria al Señor para que se entere. Amén. Que si nosotros, gloria al Señor, guardamos los mandamientos, aleluya, el Señor nos va a dar entendimiento. Amén. A su nombre. Amén. Salmos, capítulo 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. ¿Habrá un micro por ahí para que lea a alguien? ¿Quieren leer los hermanos? Aleluya. Para que participen, de repente algún visitante, algún hermano. Salmos, capítulo 111, versículo 10. A ver, ¿qué dice ahí? Aleluya. A ver, léalo, por favor. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. ¿Cuántos escucharon? Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No dice el temor al pastor, por si acaso. ¿Qué dice? ¿Temor a quién? A Jehová. ¿Tenemos temor a Jehová o no? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque nosotros podemos decir amén. ¿Verdad? Yo puedo decir, yo tengo bastante temor. Aleluya. Pero Dios lo sabe si tengo el temor. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alguien dirá, pastor, ¿y qué es el temor a Jehová? Léalo en su Biblia. Proverbios 8.13. Ahora su Biblia. Y alguien que lo lea. O una hermana. A ver, camina por acá en las hermanas. Una hermana. Proverbios capítulo 8, versículo 13. A ver, ¿qué dice ahí? Aleluya. A ver, levante la mano y a ver, dele. ¿Qué dice ahí? Y escuche. Proverbios 8.13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Así está en su Biblia o no? Entonces, ¿qué es el temor a Jehová? Y nos analizamos. ¿Tenemos temor a Jehová? El que tiene temor a Jehová aborrece el pecado. ¿Usted aborrece el pecado? ¿Yo aborrezco el pecado? Cada uno se responde. ¿Amén? Y nos analizamos. ¿Tenemos temor a Jehová? El que tiene temor a Jehová aborrece el adulterio. Aborrece la fornicación. Aborrece la idolatría. Aborrece la hechicería. Aborrece los malos pensamientos. Aborrece la malicia. ¿Es así o no? En general, aborrece el pecado. No lo acaricia. El que tiene temor a Dios aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino. La boca perversa aborrece el que tiene temor a Jehová. Gloria al Señor. A su nombre. Pastor, pero Dios me manda aborrecer. ¿Eso dice la Biblia o no? La Biblia dice en el Salmo 101, versículo 3. Es aborrezco los que se desvían del camino de Dios. ¿Está escrito así o no? A ver, léalo. Salmo 101. No crea al pastor. Crea lo que dice la Biblia. Salmo 101, versículo 3. Aleluya. ¿Quién lo lee? Salmo 101, versículo 3. ¿Lo encontraron? A ver, ¿qué dice? A ver, léalo. Aleluya. Por acá, han levantado la mano. Por acá nada más. ¿No hay nadie? Ya, léalo. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice en Salmo 101, versículo 3 en adelante. No podré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían y ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Así está en su Biblia o no? ¿Lo obedecemos? Ninguno de ellos se acercará a mí. Aleluya. Es estajante, ¿sí o no? Con alguno que llamándose hermano y es un desordenado, no te juntes ni aún comas. ¿Lo cumplimos o no? Hay que obedecer lo que dice la Biblia. Con alguno que llamándose hermano, pero es un desordenado, uno que escandalice el Evangelio, no te juntes ni aún comas con esa persona. Sea quien sea, así sea tu familia. Porque su familia no lo va a salvar. El que lo va a salvar es Dios. ¿Está entendiendo o no? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Dice el Señor. O dice la Biblia. Amén. Pero es la palabra de Dios, ¿sí o no? Repito. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí porque tiene el temor a Dios. El que tiene temor a Dios aborrece el pecado. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Quiere conocerlas o no? ¿Sabe qué es lo que aborrece Jehová? ¿Quién lo sabe? Proverbios 6.16. A ver, léalo. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Entérese qué es lo que aborrece Jehová y qué es lo que abomina Jehová. Proverbios 6.16. Aleluya. A su nombre. Dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Atento a esto, lo que viene. Los ojos altivos. ¿Qué más? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos cínicos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Aleluya. ¿Ya se enteró o no? Ahí está lo que aborrece Jehová y lo que abomina. Primeramente dice, los ojos altivos. Esa persona que es altiva, que es altanera, arrogante. Dios aborrece eso. ¿Qué más? La lengua mentirosa. No mienta, no mintamos. Las manos derramadoras de sangre inocente. Aleluya. A su nombre. Esas manos pleitistas. Esas manos señaladoras. Esas manos que practican aborto. Dios aborrece eso. ¿Qué más? El corazón que maquina pensamientos cínicos. El corazón que maquina pensamientos cínicos. Los pies presurosos para correr al mal. Eso Dios lo abomina. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Entre hermanos nunca siembre discordia. Porque eso Dios lo abomina. Dios lo aborrece. ¿Está escuchando o no? El temor de Jehová es, ¿qué dice en Proverbios 8.13 que leímos? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Hay que aborrecer el pecado. Y hay que reprenderlo al pecado. Hay que reprenderlo. Usted no acaricia el pecado. Hay que reprenderlo, echarlo fuera. Gloria al Señor. Ni tampoco participe de pecado ajeno. Usted sabe algo, advierta. No participe de pecado ajeno. Entonces, en el Salmo 111, donde hemos leído, ahí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero nos enseña algo más. Entonces, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Si nosotros practicamos la palabra de Dios, vamos a tener buen entendimiento. ¿Así está escrito o no? Si queremos tener entendimiento, ¿qué debemos de hacer? Conocer la palabra de Dios, practicarla. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Practicamos lo que está escrito en la Biblia. El Señor nos va a dar entendimiento. Y con entendimiento, así nomás no vamos a fracasar. Si tenemos entendimiento, así nomás no vamos a fallar. No vamos a ser perfectos, pero así nomás el enemigo no te va a engañar. Gloria al Señor. A su nombre. Señor. A su nombre. Señor. El que practica adulterio es falta de entendimiento. Seguimos en Proverbios, en el capítulo 7, en el versículo 5. Si tienes sabiduría, dice el Señor, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, de la adúltera. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en su casa, no pueden estar en casa. Una vez está en la calle, otra vez en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, ¿de quién? Del joven. Y le besó, con semblante descarado, le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te ha hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Aleluya. A su nombre. ¿Está escuchando o no? La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oínme, y está atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El adulterio es camino al seol, te lleva al infierno, te lleva a la condenación eterna. Aleluya. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Si entendió, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor entendimiento para no caer. Amén. La Biblia dice que el que tiene entendimiento se preocupa por su alma. O sea, vela por su alma. El que tiene entendimiento se preocupa por el alma. En Proverbios, capítulo 19, versículo 8. Léalo. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿quién lo quiere leer? Proverbios, capítulo 19, versículo 8. Y por aquí vamos terminando, ¿ah? Por aquí vamos terminando ya. Proverbios, capítulo 19, versículo 8. A ver, ¿quién lo quiere leer? Levante la mano para que le den el micro. A ver. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Proverbios, capítulo 19, versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Así es su voz o qué pasó? A ver, otro, otro. Más atrás, anda más atrás. Alguien que lo lea, pero... ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Ha escuchado o no? ¿Sí? Les repito. El que posee entendimiento, ¿qué hace? El entendido, ¿qué hace? Ama su alma. Se preocupa por su alma, ¿sí o no? Ollentes, preocúpese por su alma. No se preocupe tanto por su cuerpo. Claro, el cuerpo hay que vestirlo, alimentarlo. Está bien. Pero primero hay que preocuparse por el alma. Porque el alma es eterna. El alma que pecare, esa morirá. El alma va a la vida eterna o a la condenación eterna. En vida hay que aceptar a Cristo para que nuestra alma se vaya a la vida eterna. Amén. Mientras estemos en esta tierra, hay que tratar de guardar la palabra de Dios para que nuestra alma se salve. El que tiene entendimiento ama su alma. Ama su alma. Se preocupa para que su alma se alimente todos los días. Todos los días trata de meditar en la Biblia para que su alma esté alimentada. Gloria al Señor. A su nombre. El que tiene entendimiento no mata su alma con el pecado. Porque el pecado te mata el alma. ¿Sabe usted eso o no? Porque la paga del pecado es muerte. Más el regalo de Dios es vida eterna. No cometerás adulterio. Tenga bastante cuidado las hermanas y los hermanos con el adulterio. Y hay que orar para que Dios nos guarde de las tentaciones. Amén. Porque el diablo a muchos los está sacando de la iglesia con adulterio. Y escandalizando el evangelio. Así como lo está sacando a estas dos personas que les he mencionado su nombre. Y están escandalizando por allá por Cerro Rocoso. Amén. Y a la esposa le dice, mira, tu marido todos los días lo lleva esa mujer. Y salen de noche. Como dice la Biblia, en Jó dice que el ojo del adultero, ¿qué dice? Está guardando la noche diciendo, no me ve nadie. Amén. Y esta persona sale y lo espera en su mototaxi a la mujer. Le espera para llevársela. ¿A dónde se irán? Aleluya. Se sabe a dónde se irán. Ellos saben. A su nombre. Y en su trabajo ya lo molestan. Le dicen, ¿sabe qué? Tú estás con esa mujer, ¿no? Ya lo comienza. ¿Por qué? Porque ven en su testimonio. Cuide su testimonio. Usted es un hermano casado, no ande con una mujer que no es su esposa. Cuide su testimonio. Porque el mundo los está viendo. Somos cartas abiertas a este mundo, a este mundo. El mundo te está leyendo. El mundo te está observando. Tu comportamiento. Cómo saludas. Cómo te vistes. Con quién andas. Cómo hablas. El mundo te está observando. Ese cochachín es un vulgar. Me habló palabras vulgares ahí en la oficina. O sea, no sabe dónde está yendo. Aleluya. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Está escuchando o no? Sí. Entonces, no escandalice el Evangelio. Ollentes que nos escuchan por Cacerío o por Cerro Rocoso. Solano, Cochachín, Atanasio no pertenece a la iglesia. Ha quedado suspendido por escandalizar. Con su suraya, Gladys, Cosme, Gilio. Amén. Aleluya. Si usted ha visto cosas, gloria al Señor, estas personas no pertenecen a la iglesia. Hasta que se arrepientan. Aquí no le cerramos la puerta a nadie. Ellos pueden seguir viniendo, congregándose. Pero no van a participar de la cena hasta que se arrepientan. Hasta que den un buen testimonio. Amén. Porque el escándalo es peor que cualquier otro pecado. Mejor es que te amarres un molino en el cuello y te lances en el mar, antes que seas piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Dice el Señor Jesús. Amén. Aleluya. A su nombre. Amén. Terminamos en San Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante. Le repito. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ha escuchado o no? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es el infierno? La condenación. Donde el pavilo nunca se apaga y el gusano nunca muere. Dios nos guarde. San Juan capítulo 6. Ahora hablemos de la cena. San Juan capítulo 6. Aleluya. Versículo 53. San Juan capítulo 6. Versículo 53. Vamos a hablar sobre la cena. Hoy día es la cena. Muchos hermanos y hermanas van a participar de la cena. Aleluya. Esperamos que todos estén conforme a la palabra de Dios. Amén. Esperemos que estemos guardando los mandamientos del Señor para pasar una cena digna. Ahí tenemos el pan. Tenemos el vino. Y solamente lo participan hermanos y hermanas que están en comunión. Amén. Aleluya. A su nombre. San Juan capítulo 6. Versículo 53. Dice. Jesús les dijo. De cierto, de cierto digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De cierto, de cierto, de cierto digo. De cierto, de cierto digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Deja de participar de la cena, se queda sin vida. Preocúpese. Amén. Si aquí o algún oyente que ha sido miembro de la iglesia dejó de participar de la cena, usted está dejando de participar de la vida. Porque el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en vosotros. Gloria al Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Amén. Pasamos de la cena y permanecemos en la doctrina. Y el Señor permanece con nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Hasta ahí nada más. Del adulterio hay bastante que hablará, pero ahí nada más. Levanten su mano. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Oh Dios, oh Dios, Padre querido, mi alma te alaba, Señor. Confirma, Padre querido, aleluya, ayúdanos a seguir adelante. Guarda a tu pueblo de la fornicación, del adulterio. Guárdanos del pecado, Señor. Ayúdanos para no fallarte. Danos entendimiento. Danos sabiduría. Danos temor tuyo. Ayúdanos, Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesucristo. Repréndelo al diablo, en el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Salva nuestra alma, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. El que tiene entendimiento, ¿qué dice? Ama su alma. ¿Quiere que el Señor le dé vida a su alma, oyente de la radio? ¿Sí? ¿Qué lo mata el alma? El pecado. ¿Verdad? El pecado mata el alma. Pero hay esperanza en el Señor Jesús. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Vamos a reconciliarnos con Dios también. ¿Cuántos quieren reconciliarse con Dios? Levante las manos. ¿Sí? ¿Quieren reconciliarse con Dios? Levante sus manos. Repite esta oración. Oriente. Usted también. Vuelva hacia Dios. Estamos en tiempos finales. Diga conmigo. Soberano Dios de Israel. Te doy gracias por tu palabra que he oído en esta mañana y te pido misericordia, perdóname en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado. Señor Jesús, dale vida a mi alma. Dios eterno, me reconcilio contigo y ayúdame para guardar tu palabra. Señor, dame temor tuyo y ayúdame a perseverar hasta el fin. Diga gloria a Dios. Todo día gloria a Dios. Denle un aplauso contento para Cristo. Aleluya, aleluya. Alabado sea Jehová. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. Hay que leer la Biblia, hermanos, ¿ya? ¿Leen la Biblia por acá o no? Hay que leer diariamente, ¿ya? Hay que leer la Biblia, escudriñarla, meditarla. Dios nos enseña muchas cosas. Amén. Y hay que practicar lo que dice la Escritura, pues. Para tener entendimiento, ¿qué leímos en el Salmo 111? Hay que practicar la palabra de Dios. Usted y yo practicamos la palabra de Dios, el Señor nos va a dar entendimiento. ¿Sí o no? Eso es lo que dice ahí el Salmo 111. Medítelo y primero dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para tener sabiduría hay que tener temor a Dios. Y ya hablamos que el temor a Dios es aborrecer el pecado. ¿Se acuerda o no? Al pecado hay que aborrecerlo. Usted no va a aborrecer al pecador, sino va a aborrecer el pecado. Amén. Aleluya. ¿Qué más? Si guardamos la palabra de Dios, el Señor nos va a dar entendimiento. ¿Qué es lo que nos falta? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y todo eso nos enteramos cuando leemos la Biblia, la escudriñamos. Hay que orar y hay que congregarse. Amén. Congréguense los hermanos. Ore para congregarse. Señor, proveeme para mis pasajes. Señor, proveeme de una movilidad para que llegue a la casa de Dios. Ame la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Aleluya. Muy bien, ahora pasamos a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante las manos. Ahora vamos a las ofrendas. Aleluya. Las ofrendas son voluntarias. Usted siente ofrendar para apoyar la obra de Dios, lo hace. Ya, es voluntaria la ofrenda. Aquí no se obliga a nadie. Gloria al Señor, no se obliga a nadie. Las personas tenemos el libre albedrío, todos. Todos, tanto los miembros, los católicos, todos tienen el libre albedrío. Libre albedrío. La persona quiere cambiar, se acerca a Cristo y al Señor lo cambia. Amén. La persona quiere seguir pecando, bueno, no hay problema. Puede seguir pecando porque tiene su libre albedrío, ¿verdad? Aleluya. A su nombre. Por ejemplo, aquí hablamos de ofrendas. Las personas voluntariamente traen sus ofrendas, sus votos, sus primicias, para que Dios le bendiga. Muchos cumplen con sus diezmos y Dios les bendice sus trabajos, sus negocios. Y con eso, con sus diezmos, sus ofrendas, la obra de Dios sigue adelante. Seguimos avanzando. Amén. Esta iglesia tiene muchos gastos. Que si me pongo a hacer una lista de los gastos que tenemos, usted se va a aburrir y vamos a tardar mucho tiempo. Los gastos son tremendos. Amén. Se paga luz, agua, teléfonos, se paga alquiler de locales, se paga para hacer folletos, se paga, gloria al Señor, para comprar terrenos para la iglesia, para las construcciones de iglesias, etc. Son gastos grandes. Aleluya. A su nombre. Amén. Pero gracias a Dios que el Señor suple. Aquí no le debemos nada a nadie. La iglesia no le debe nada a nadie. Estamos al día en todo. Amén. En todo. Aquí no hacemos polladas, parrilladas para sacar fondos, para construir locales, etc. No, eso no hacemos acá. Porque esta es la iglesia del Señor Jesús. En la iglesia de Cristo no se come, ni la obra de Dios se hace con comida, ni tampoco con bebida. Porque está escrito, aleluya, porque el reino de los cielos, gloria al Señor, aleluya, no es comida ni bebida, ¿verdad? No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Comer no es pecado, pero la persona come en su casa o en algún otro lugar. Pero no en la iglesia, ni tampoco se vende cosas en la iglesia, no se vende comida en la iglesia. Porque eso Dios lo condena. Si sabe, ¿verdad? Aleluya, a su nombre. Pastor, pero hay otras iglesias que venden comida. Aleluya. Bueno, deje esas iglesias. Amén. Que un día van a dar cuenta a Dios. Gloria al Señor. Lamentablemente a veces la autoridad piensa que todas las iglesias son iguales, ¿ah? La vez pasada tuvimos un problema en Ferreñafe. Amén. ¿Qué pasó en Ferreñafe? Tenemos un local, así de ese tamaño más o menos, un poquito más grande quizás, en Ferreñafe. Entonces, nos vino para pagar los tributos. Nos estaban cobrando 14 mil soles en un año. ¿Ya? Pero no tanto, porque nos fuimos a averiguar a la municipalidad por qué tanto. Ningún lugar pagamos así de tributos. ¿Y sabe qué nos habían puesto ahí? Residuos sólidos. Y cuando yo le hablo a la autoridad al alcalde, me dice, ¿sabe qué? Todas las iglesias son iguales, me dice. La iglesia del movimiento misionero recogemos bastantes residuos sólidos. Y su iglesia también, le digo, ¿qué cosa? En la iglesia de la cosecha no hay residuos sólidos. No, me dice, pero en el movimiento ahí venden comida. Cada vez que pasa el basurero un montón de residuos sólidos. Ese es el movimiento. No se equivoque, alcalde. La iglesia de la cosecha no es el movimiento misionero mundial. Nosotros ahí no vendemos ni comemos nada en la iglesia. Aleluya. A su nombre. Y para colmo, nunca pasaba el basurero por la iglesia. Nunca. Y nos estaban cobrando injustamente. Eso le dije al alcalde, ¿sabe qué? Porque el basurero nunca pasa por la iglesia. Y ustedes nos están cobrando por un servicio que no nos dan. Y para colmo, nos ponen ahí residuos sólidos, como si nosotros fuéramos un restaurante. Y ahí es donde me dice, no es que nosotros del movimiento misionero recogemos bastantes residuos sólidos. Ese es el movimiento. Usted no confunda. Todas las iglesias no son iguales. Amén. A su nombre. Amén. Entonces le presentamos un escrito al alcalde. Amén. Se le puso versículos bíblicos donde dice, hay de las autoridades que dicten leyes injustas. Las autoridades son puestas de parte de Dios para perseguir al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Y presentamos por mesa de partes y le llegó al alcalde y a otra persona. Aleluya. Amén. Ahora, no nos hizo caso la autoridad, nos siguió cobrando los 14 mil soles y un poco más. El pastor Córdoba me dice, bueno, paga, le dice, anda y paga eso. Pero lo ponemos en las manos de Dios. Lo que está haciendo esa autoridad es una injusticia, pero hay que pagarle. Y Dios se va a encargar de ese alcalde. Aleluya. A su nombre. Fuimos, pagamos, gloria al Señor, y al mes más o menos que pagamos, llegan noticias. El alcalde de Ferreñafe lo han metido preso porque ha estado robando en tal obra. La Biblia dice, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Con esta obra se mete una autoridad, se mete algo, se mete alguien. Bueno, puede hacerlo, pero Dios le va a dar su pago. Esa autoridad que nos estaba cobrando injustamente, lo han agarrado y lo han metido preso. Aleluya. No nos alegramos por eso, pero la Biblia dice, y verás la recompensa de los impíos. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. ¿Se da cuenta cómo la Biblia se cumple o no? Pero hay que hablarle, por ejemplo, ahí el pastor me mandó, me dice, anda, habla con el alcalde. Nos fuimos, nos entrevistamos con la autoridad y le lanzamos la palabra. Lo que usted está haciendo es injusticia. Y la Biblia dice, hay de las autoridades que dicten leyes injustas. Usted está haciendo injusticia. Y así como Dios te ha puesto, Dios también te puede sacar. Y esta iglesia no es de hombres, sino de Dios. Y usted está agravando a la obra de Dios. No nos hizo caso, pero Dios nos hizo justicia. Amén. Aleluya. A su nombre. Amén. Por eso usted cualquier problema que tenga con alguien, usted deje en las manos de Dios. Amén. Y Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de esa persona. O para bien o para mal. Recuerde eso. O para bien o para mal. Pero Dios se va a encargar. De repente tiene problemas con algún vecino. O problemas en el trabajo quizás. Y le hacen quedar mal a usted. O le tratan de hacer problemas. Usted ore por esa persona. Si es posible tome la campaña de la bendición, de la victoria. Que es para problemas. Y va a saber qué es lo que Dios va a hacer. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces vamos a las ofrendas. Preparó una ofrenda o quiere ofrendar con 50 soles o más. Pase. Venga. Alguien preparó su ofrenda, su voto.